El gran Wyoming Gracias amigos Quiero decir que para mi es un honor estar aquí esta noche No fuera de Mamoneo Yo era un chiquillo Porque estos señores te sacan 5 o 6 añitos Y yo salía corriendo del cole Para ver un programa que se llamaba Musical 1405 Que algunos de ellos lo han visto Te sacan los salvajes Y yo ¡Ay moría amigos! Y hay que darle gloria a los que hicieron que este país fuera mejor ¡Vamos para! Y con partillas largas Estoy hecho de un pantalón ¡Venga! ¡Venga! Soy así Soy así Yo toco de la guitarra Y con satisfacción Soy así Yo toco de la guitarra Y baila mi manera Y aunque llame la atención Soy así Soy así Soy así Soy así Ya que vio cada amore Te alegro de los mes Yo te hago en negro Y me tomo por inglés Soy así Soy así Soy así Yo te hago en negro 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 Soy así Soy así Soy así Yo te hago en negro 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 Gracias por ver el video.